¡Qué alegría! ¡Venga, qué lujazo! Así que como hoy podemos comer, disfrutemos de nuestro alimento favorito. El tomate me encanta. No podría vivir sin cerveza. A mí me cuesta mucho prescindir del pan. Pues la pasta, me gusta mucho. ¿Qué os vais a permitir comer hoy así a casco porro? Pues bueno, pues de aquí a tres horas o cuatro al resopón. Chocolate. ¿Chocolate en qué variedad? En todas las que pueda existir. ¿Tú sin pan no sabes comer? No. Yo digo que el que invente una dieta que sea cómo adelgazar comiendo pan, se forra. Yo ahí lo dejo con la idea. O sea, ¿usted viviría solamente comiendo tomate? No, solamente de tomate no. Pero no nos engañemos, las dietas forman parte de nuestra vida. ¿Tú crees que te hace falta hacer dieta? Eh, no. ¿Tú has hecho dieta alguna vez? No. ¿Y tú? Yo sí, pero nunca la cumplo. Yo no hago dieta, es que me encanta comer. Pasa hambre, hambre y hambre es la única que es efectiva. ¿Tú has hecho dieta alguna vez? Yo sí, pero mira, nunca funciona. Es que las dietas, como no tengan mucha autoestima... ¿Has hecho dieta alguna vez? Sí. ¿Cuántas veces? La dieta de la selga. La dieta de la selga, que consta en... Se come de todo menos selga. ¿Confiesas que llevas toda tu vida haciendo dieta? No, toda mi vida no. ¿Cuántos años llevas haciendo dieta? Años, pocos, pocos. ¿Cuál es la dieta más indicada para adelgazar? Para adelgazar, no comer. ¿La dieta más efectiva para el iguales? La del cucurucho. ¿Experta en la dieta del cucurucho? Sí. ¿Qué consta en...? No me acuerdo de la rima, pero sé que es buena. Y lo más importante, pasen de dietas milagro. Esa tripa se lo merece todo. Es que hay que hacer vida saludable, es que los milagros no existen. Alurdes. Alurdes. Pues no son los humanos los únicos que se pueden pasar comiendo todo el día. Pueden ser también los animales. O Lagunete, que está con nosotros. Lagun, ¿cómo estás? Welcome.